...de ayudas públicas a empresas. Está dirigida a proyectos de innovación y desarrollo. Ha sido en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno. Amaya García Alegría, danos los detalles. Este anuncio lo ha hecho el consejero de Innovación al presentar el balance de su legislatura, de su departamento, en el que ha subrayado que Andalucía es la comunidad autónoma que más incentiva a sus empresas pese a la crisis. Y es en esta línea donde se marcan esos 250 millones para los próximos dos años, con los que el Gobierno andaluz quiere incentivar sobre todo a las pymes y también crear empleo. Unas ayudas que han sido acordadas con los agentes sociales y que son necesarias tras haberse agotado en tan solo tres años los 370 millones de euros que estaban previstos. Como novedad, esta convocatoria amplía el concepto de innovación a otros sectores, además de apoyar a aquellas empresas que presenten unos planes de igualdad de género y aquellas compañías que asuman los trabajadores de empresas que se encuentran en crisis. El Gobierno andaluz ha renovado el programa de apoyo a proyectos empresariales con 250 millones de euros adicionales hasta el 2013. Según ha explicado el consejero de Economía, Antonio Avila, esto convierte a Andalucía en la comunidad que ofrece el mayor sistema de fondos para apoyar a empresas después de haber superado las previsiones iniciales que han agotado en tres años lo que se presupuesto para cinco. Más de 6.000 proyectos empresariales apoyados, 7.800 nuevos empleos, 370 millones de euros movilizados en incentivos para una inversión privada movilizada de 2.000 millones de euros y el apoyo a empresas en Andalucía que acumulan más de 350.000 trabajadores. Esta nueva orden ha sido consensuada con los agentes económicos dentro del séptimo acuerdo de concertación social y además de la modernización y la creación de proyectos incluye incentivos para el fomento de la investigación, el desarrollo y para la cooperación empresarial. La Junta quiere con ello contribuir a la creación y el mantenimiento del empleo en la comunidad, una línea de actuación que en opinión de Avila ha sido la mantenida por el Gobierno en los últimos años de crisis y que pese a la destrucción de 10.000 empresas ha permitido la creación de otras 49.000 nuevas. Los populares...